Música Tuvimos la oportunidad de conocer más sobre Cotripar y su nuevo centro de distribución de piezas. Leonardo Filippi, gerente de la sucursal de Santa Rosa del Aguaraí, habla sobre la firma y las alternativas que cuenta para el agro con la marca. Así que vamos a la entrevista. Música La apertura de la ceremonia fue un trabajo que nosotros empezamos de chico, con pocas personas. Pero un trabajo de hormiguita. Entonces nosotros empezamos a desarrollar un trabajo buscando hacer algo de diferencial que la competencia no tenía. Porque precio y producto de calidad muchos tienen. Pero nosotros empezamos buscando lo que es que hoy podemos hacer de diferente en el mercado. Entonces trazamos un objetivo, metas y empezamos a trabajar por ahí. Y nosotros despacio conseguimos apoyo de nuestros clientes, que fue de suma importancia, acreditando en nuestro trabajo. Porque nosotros, como les dije, empezamos en un momento de crisis, en un momento de dificultad, donde muchas empresas se retiraban de acá. Y nosotros empezamos a hacer ese trabajo, donde los clientes confiaron en nosotros y principalmente en Cotripar. Y con el apoyo de esos clientes, nosotros fuimos aumentando nuestro trabajo, aumentando nuestras ventas, aumentando el equipo y brindando una excelencia en calidad de servicios y productos a nuestros clientes. Nosotros tenemos ventas de maquinarios para agricultura y para ganadería. Nosotros también tenemos la parte de repuestos agrícolas. Y también brindamos nuestros clientes con servicios de post-venta. Entonces el cliente, si necesita de servicio al campo, nosotros tenemos técnicos calificados, entrenados para atender a nuestros clientes con diversidad de gamas de maquinarios a brindar con esta atención, con extrema calidad de servicio a nuestros clientes. Pensamos siempre lograr en ser no solamente una sucursal, sino también una empresa de destaque en la zona. Porque, como yo hablé también por la abertura, nosotros creíamos que esta zona era una zona como una mina de oro, una zona muy productiva, una tierra rica y con personas muy trabajadoras, que solamente necesitaba de un apoyo más fuerte también de la parte de los empresarios, de estar junto con los clientes del campo, apostando que iba a ser un momento de dificultad, que eso iba a pasar y que nosotros íbamos a seguir adelante y que los propios clientes, así como nosotros, íbamos a crecer juntos, en parcería. Entonces, fue ese trabajo que nos hizo crecer pensando de esa manera. Nosotros tenemos Hernandares, que es el centro de distribución de repuestos a todo el país y nosotros tenemos una gama mucho alta de productos. Entonces, nosotros cuando pensamos en traer una máquina, pensamos en primero también traer los repuestos para eso, para que nosotros no tengamos la debilidad de vender un maquinario y no tenerlo repuesto, para que el cliente no quede con su máquina en la mayor necesidad que sería en el momento de siembra, en el momento de cosecha, que se quede con su máquina parada. Entonces, procuramos mantener esa excelencia también en los servicios de postventa, tanto en nuestros maquinarios que nosotros vendemos, como también en una línea general que Cotripar atende a todo Paraguay, tanto la área mayorista como la área minorista y el cliente final del campo. Para mi persona, como algo personal, como yo creo que también para todo equipo de Santa Rosa, es una realización de un grande sueño. Nosotros siempre soñamos en tener una sucursal más grande, más hermosa, para brindar también a nuestros clientes un conforto mejor, para que tuviesen una mejor atención. Entonces, yo creo que todos trabajamos en estos últimos días, nos dedicamos mucho para que nosotros conseguimos hacer esta fiesta linda a nuestros clientes. Esta noche es una noche de felicidad, donde yo puedo contemplar a nuestros clientes acá, haciendo una fiesta para ellos, para retribuir, decir a ellos cuánto nosotros somos gratos por esta parcería, por acreditar en nosotros. Entonces, es una realización personal como laboral esta noche, la habilitación de la nueva sucursal de Cotripar en Santa Rosa de la Guarana.